Bueno, comencemos porque la convocatoria se hizo públicamente como es debido. Aprovecho la oportunidad para agradecerte que tú nos colaboraste mucho con hacer la extensiva. Nos presentamos nueve aspirantes y nuevamente ya se hizo la presentación por cada uno de ellos, creo que ocho estuvimos ahí y los honorables concejales tuvieron a bien nueve reelegirme. Hubo una votación de nueve, cinco y tres votos por tres aspirantes que estuvimos ahí entre ellos. Bueno, ¿usted cómo recibe este cargo en una nueva época, en un nuevo consejo que viene totalmente renovado? ¿Cómo usted recibe este voto de confianza por parte de los consejos? Bueno, yo feliz porque me parece que ellos vienen como con ideas nuevas, me parece que va a ser un excelente consejo y con muchas ganas de trabajar con ellos, de colaborarles y a la ciudadanía en lo que se pueda. Bueno, Vilma, me encantaría entonces que le hiciera el llamado a la comunidad y también ese mensaje de que usted como Secretaría General siempre está aquí dispuesta, como lo ha estado durante este periodo anterior, para recibir a la comunidad y para poder difundir toda la información. Sí, claro, con mucho gusto. Aquí las puertas abiertas del Consejo Municipal. Sé que todos y cada uno de los 17 concejales que se encuentran en este periodo están prestos a colaborar con la comunidad en lo que se les ofrezca. Igualmente yo, aquí estamos para lo que quieran, con mucho gusto. No duden en venir al Consejo, que tanto los concejales como su Secretaría General estamos prestos a atenderlos. Gracias.